El gobierno del estado de Veracruz ha liquidado el 50% del adeudo que mantiene con proveedores y contratistas sin descuidar prioridades sociales como la salud, gasto en seguridad pública y la inversión productiva. Tomás Ruiz González, secretario de finanzas, detalló que para fin de año esperan saldar el total del adeudo y añadió que a la fecha se han cubierto un aproximado de 8 mil millones de pesos. Y todavía nos queda por cubrir más o menos el 50%, pero lo más urgente se ha ido atendiendo. Pues es de distintos tipos de proveedores, existen adeudos fundamentalmente con contratistas, con proveedores de distintas dependencias. El secretario de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Marco Antonio Aguilar Yunes y el alcalde Francisco Portilla Bonilla, entregaron 200 certificados internacionales de competencia Adelante en Córdoba. Dichos reconocimientos están clasificados en oro, plata, bronce y platino y con valor curricular toda vez que se expide de acuerdo a los conocimientos adquiridos. En su mensaje, el secretario aseguró que el certificado de competencia Adelante les da la oportunidad de obtener un empleo mejor remunerado. Anunció que la Secretaría tiene el compromiso de apoyar a quienes emprenden un pequeño negocio y al mismo tiempo dio a conocer que en octubre se realizará la última Feria del Empleo del 2012. El Procurador General de Justicia del Estado, Felipe Amadeo Flores Espinosa, anunció la autorización de 160 plazas para una policía ministerial certificada y mejorar con ello la imagen de la corporación. Esto lo anunció al tomar la protesta del Consejo Distrital de Participación Ciudadana en materia de Procuración de Justicia de Córdoba, cuyos integrantes se comprometieron a coadyuvar con las autoridades judiciales para dar respuesta a las demandas de la población que acude a los ministerios públicos. Al acudir a la inauguración del taller del Plan Familiar de Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil, Noemi Guzmán Lagunes, explicó que a causa de fenómenos y eventualidades meteorológicas, se tiene un registro de 152 municipios declarados en situación de desastre y 143 municipios en emergencia. Detalló la funcionaria que Veracruz, por encontrarse en una situación geográfica vulnerable a fenómenos naturales como huracanes, frentes fríos, tormentas, entre otros, los veracruzanos deben saber cómo actuar antes, durante y después de alguna contingencia o eventualidad. Están obligadas a conocer su plan familiar, su punto de reunión, saber cuáles son las debilidades que tiene su casa, pero también cuáles son los lugares más seguros para resguardarse ante cualquier impacto.